... Última reunión antes de la Astenagusía, son miembros de la Policía Local y de la Archancha, es el operativo especial de seguridad conjunto para la Semana Grande, para reforzar la vigilancia tanto dentro como fuera de los recintos festivos. Todo para hacer frente a los agresores, nos lo recuerdan en este trabajo que han realizado hoy las comparsas, con carteles que van a recordar que no queremos ningún tipo de agresión durante las fiestas ni durante ningún día del año. Hola, ¿cómo están? Ya quedan pocas horas, este es el último informativo antes de ese especial de programa festivo que les vamos a ofrecer desde mañana aquí en Telebilbao. Y el primer acto será ese chupinazo desde el balcón del Arriaga. Y de nuevo el mensaje, queremos un acto limpio. Nunca ha sido tradición aquí hacer ese tipo de ejercicio de tirar harina, de tirar huevos, de tirar esas cosas, lo que apelamos a que hay mucha gente que quiere disfrutar del chupin de otra manera. Manchando todo y manchando, no se aporta, no se está respetando a las personas que quieren vivir un chupin limpio y además que después hay que limpiarlo, evidentemente. El Surne Bilbao Basket ha presentado al que ha sido su primer fichaje, pero hasta hoy no hemos podido escuchar a Nicola, que es el base clásico, según le ha definido el director técnico del Bilbao Basket, Rafa Pueyo. Y nos iremos hasta el Palacio Euskalduna, donde hoy hemos podido ver el pase de algunas de las obras que se van a ofrecer durante estos días, con Guruche Beitia, entre otras, nos hemos acercado a las mentiras, a los boleros y a los niños. Y es una obra para adultos cayanesca, como acaban de definirla sus propios protagonistas. Ahí les estábamos viendo, The Hole X se va a ofrecer también en otra sala contigua del Palacio Euskalduna hasta el 11 de septiembre. Hoy nos contaban qué es lo que nos van a ofrecer de nuevo al público. Llegaban de esta forma en barco hasta nuestro barco principal de la ciudad. Se ultiman todos los detalles hasta el último segundo en ese operativo especial de seguridad que ya está preparado para la Aste Nagusia. Mañana por la tarde se dará el chupinazo y el inicio a esos días de fiesta. Y los responsables de la Policía Municipal y de la Archancha se han reunido esta misma mañana para reforzar todavía más el sistema. La vigilancia tanto dentro como fuera de los recintos festivos. Y se va a priorizar la prevención de agresiones sexistas. Una reunión donde han estado los responsables y donde la concejala ha contado cuáles son las líneas generales. Tal y como ha indicado, la seguridad y la prevención son las líneas que se van a llevar a cabo por parte de los dos cuerpos policiales. Teniendo en cuenta que por la ciudad pasarán, esperan, un millón y medio de personas a lo largo de los nueve días de fiesta. Y entre algunos de los sistemas que se van a poner de apoyo está APP que pueden descargarse para prevenir las agresiones. El área lleva trabajando en la implantación de la aplicación desde hace años. No se trata de un sistema creado solamente para las fiestas, sino que pretende ser una herramienta para contactar directamente con la Policía Municipal. Se llama Agrestop, era Stop. Después de la estenagusía se analizará cómo han funcionado los resultados. Y como les decimos, es una fórmula para contar directamente si está siendo agredida o si está habiendo una agresión. Y también hay un sistema de acompañamiento virtual. Una herramienta que suma tanto desde el punto de vista de la prevención como de la seguridad o la percepción de la misma. Me refiero a la aplicación Era Stop, que nos ofrece un triple uso. Enviar una señal inmediata a la Policía Municipal cuando se está sufriendo o se siente próxima la amenaza de un posible ataque. Dar la voz de alarma ante una agresión si se es testigo de ella. Y solicitar a alguno de los contactos de nuestra agenda un acompañamiento virtual en tiempo real durante un trayecto. Es por ello que animamos a la ciudadanía a descargársela, tenerla en el móvil como tenemos otras tantas aplicaciones. Si no la usamos o no nos vemos en la necesidad de usarla, mejor sin duda. Pero a una sola mujer, a una sola persona que ayudemos, ya habrá valido la pena. Y las comparsas en el recinto hoy nos han vuelto a recordar cuál es el mensaje. Bilbao se va a unir contra los agresores en unos trabajos especiales que han realizado con la colocación de los carteles dentro del recinto. Ahí están viendo las imágenes, algunas aparecerán en las propias chornas, otros colgados de los árboles, todo en el entorno de ese recinto festivo en el Arenal. ¡Gracias! Va a haber un servicio especial para los objetos perdidos y aquellos que se hallen. Un servicio permanentemente abierto las 24 horas durante toda la Astenagosía. Su fin será procurar la más inmediata devolución de los objetos, aquellos que se pierdan en el transcurso de las fiestas, sobre todo, suelen ser carteras, llaves, móviles. Ahí están viendo imágenes de Astenagosía anterior, donde se localizaban los objetos, como ven, que se pueden ir a reclamar. Está abierto todo el día. Ese es un servicio que existe. También ha comentado la concejala que van a estar pendientes de aquellos puestos ilegales de venta en la calle. Estarán pendientes de eso y ahora escucharemos el mensaje que lanzan a aquellos que vendan de forma ilegal, pero también les tenemos que recordar que el Ayuntamiento ha decidido ampliar el horario de cierre de los establecimientos de hostelería del 20 al 27 de agosto. El consistorio asegura que es una ampliación de dos horas y que responde a una petición de la Asociación de Hosteleros. Esta extensión de horario no se va a aplicar a los establecimientos diurnos complementarios, ni tampoco a las terrazas que van a mantener su horario habitual. Tampoco se va a prolongar el horario para el consumo en el exterior de los establecimientos. La asociación suele requerir al Ayuntamiento la ampliación horaria en fechas significativas y eventos, y esta, evidentemente, es una de ellas. Ahora sí, escuchamos a la responsable de seguridad sobre aquellos puestos de venta ilegal. También continuaremos con el control de la venta ambulante ilegal. En 2019, se retiraron 200 kilos de comida que se estaba vendiendo en la calle sin ningún tipo de control sanitario, poniendo en serio riesgo nuestra salud. Llegará el momento de ese comienzo de las cenagosidades del balcón del Teatro Arriaga y se vuelve a insistir, queremos un acto limpio, no hay cabida para los que lanzan huevos y harina. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que colabore en conseguir que todas y todos puedan disfrutar de unas fiestas en las mejores condiciones. Deseamos que sea un chupín limpio, por favor. Actos que, además, no nos representan en nada, porque nunca ha sido tradición aquí hacer ese tipo de ejercicio de tirar harina, de tirar huevos, de tirar esas cosas. Lo que apelamos a que hay mucha gente que quiere disfrutar del chupín de otra manera. Nosotros vamos a ir a limpiar, es nuestra obligación, pero también estamos velando porque es una cuestión que a la gente, hay mucha gente que le molesta. Todos y todas estamos deseando que otra vez tengamos a Mar y Jaya entre nosotros y estos nueve días de fiesta, pero entendemos que el echar líquido, y además que no solamente entre la gente que está, sino que afecta a más personas de las que están disfrutando de ese tipo, y digo disfrutando entre comillas, de ese tipo de fiesta, pues al final hemos dicho que hay que ser respetuosos también con el de Alao y con la de Alao. Y desde luego, de esa forma, manchando todo y manchando, no se aporta, no se está respetando a las personas que quieren vivir un chupín limpio y además que después hay que limpiarlo, evidentemente. Hay que tener muy en cuenta el servicio de limpieza que trabajan durante todas las horas para que nuestra ciudad se vea lo más limpia posible. Más de 600 operarios, se colocarán más de 200 baños individuales. Pues para mí Astenagusia es una semana muy, muy, muy importante. Tanto es así que en la cuadrilla se han hecho viajes de vacaciones y cuando ha caído Astenagusia yo no he ido. Me he quedado en Bilbao. Yo me he pillado algunas veces trabajando, pero yo vivo en el corazón de Bilbao, vivo en Barrencale, Barrena, entonces tengo las fiestas muy de mañana. Es una semana loca donde el tiempo desaparece, no sabe si es la hora de comer, la hora de desayunar o la hora de cenar, pero es una alegría ver a la gente contenta. Seguro que son dos de las personas que más nerviosas y con más ilusión esperan el momento de mañana. Ellas son las protagonistas de las fiestas, la pregonera y la chupinera. Durante estos días hemos escuchado los mensajes de las compasas que han querido darnos ese ánimo a través de nuestro micrófono. Hay otras que no lo han hecho, pero también hay que recordar que hay otras chosnas en la ciudad que no son de las comparsas. Por ejemplo, la de Federico Esquerra o la de Gogorregui, que se encuentra en esta zona. Han sido muchos días de trabajo para todos los que se dedican al montaje. Han notado este año que se han carecido porque han subido los materiales, esperan poder recuperarlo con todas las personas que vayan a consumir y hay una programación especial, les recordamos, de conciertos. En el caso de Gogorregui, traen un concierto estrella, nada más y nada menos que a Bonnie En. Un grupo que mucha gente conoce, esos años 80, en el que por todo el mundo eran conocidos con sus canciones de Rasputín y demás. Y bueno, pues otro orgullo que vengan otra vez, bueno, que vengan por primera vez a la comparsa de Gogorregui. ¿Qué día es el que viene? El día 23, el día martes. En deporte, les recordamos que el domingo a las 5 y media hay partido de nuevo en Samamés. El Bilbao recibe al Valencia. Ñego Martínez no va a estar, no ha entrenado durante estos días, sigue con las molestias y también pendientes de si se cierra o no el fichaje de Ander Herrera. Las últimas noticias dicen que ya ha llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain y que ya estaría libre para tomar la decisión que tome, pero que la tome enseguida. Bilbao Vázquez, hoy se ha presentado al que ha sido su primer fichaje anunciado. Hoy le hemos podido escuchar por primera vez. Es el base serbio Nikola Radicevic. El surne ha confirmado, bueno, ya está presentado como jugador. Le recordamos que tiene experiencia en la Euroliga y que viene de disputar la final de la Liga Lituana. Ha hablado de cómo ha conocido al equipo, ha jugado alguna vez contra el Bilbao Vázquez y tiene amigos jugadores que le han hablado muy bien de nuestra casa. Un base con mentalidad de los de antes, un base clásico, pero con físico de jugador moderno. Estoy muy contento de tener esta oportunidad de jugar en el Bilbao. Ya conozco este club que jugué muchas veces contra ellos y aquí jugaron muchos de mis ex compañeros que ya me han dicho muchas cosas buenas sobre este club, sobre esta ciudad. Y nada, estoy muy contento, ya he venido aquí con mucha ilusión y espero que vamos a tener primero una buena pretemporada. Como ya tenemos muchos jugadores nuevos, lo más importante es trabajar duro, crear una química buena entre nosotros y luego poco a poco cumplir nuestros objetivos que vamos a poner enfrente de nosotros. Ya hay dos días de la semana que viene que Bilbao será especialmente caótica en lo que al tráfico se refiere y es que llega la Vuelta Ciclista a España. Será el día 24 y el 25. Nuestra ciudad es llegada y salida, por lo que va a haber atención estos cambios en la movilidad. El miércoles la Vuelta llega a la Gran Vía y el jueves saldrá de la Esplanada de San Mamés. Entonces para esto hay una serie de restricciones y de cortes de tráfico que hemos tenido que hacer con motivo de la Vuelta y desde el área de movilidad hemos preparado un operativo especial para que afecte en la mínima medida a los vecinos y vecinas de Bilbao. Van a haber cambios en los distritos de Uribarri, Begoña, Deusto y Abando. Nuestra recomendación es que esos días se salga fundamentalmente a pie o en transporte público, en metro y en tranvía a poder ser porque también los autobuses tendrán restricciones porque hay calles cortadas y demás. Y bueno, pues es una recomendación que hacemos que esos días dejemos el coche en casa y que intentemos movernos en transporte público o a pie. Y el teatro será muy importante. Durante las fiestas en los escenarios ya hemos podido ver, por ejemplo, el primer pase de mentiras, boleros y vídeos caseros. A Begoña o a Guruchebeitia, como prefieran, que es una mujer divorciada que quiere volverse a enamorar y conoce a Julio, que es Chema Trujillo. A partir de ahí todo puede pasar. Un amante de tu marido. Pero qué tontería es esa. Hombre, por favor, tu marido. Si solo piensa en el trabajo y en la familia, es un hombre acerrado al pasado. Queremos que sea en un momento gozoso en esta vuelta de Astenagusia y porque queremos que la gente goce y hace falta alegría, chico, y risa. Mira, en esta casa se monta un enredo, se monta un lío, porque esta es mi íntima amiga y esta es mi cita para hoy. Yo tengo unas expectativas en esta cita tremendas. Ya está, está controlándome, tía, haznos, déjame, déjame tranquila. Pero de repente, cuando ya estamos en la cita, ella aparece, por otras circunstancias, y ahí comienza alrededor. Es que no os lo puedo desvelar. Porque tenéis que mirar a verlo, porque las carcajadas son en ese momento tremendas. Ya lo hemos testado en un ensayo con amigos y la gente se ríe mucho y que merece la pena, hijo, que te vas luego a comerte el bocadillo y a ver los fuegos con unas endorfinas y una cosa que dices, venga, lo nuestro que es, te voy a decir lo que es esto, es... Y así vais a salir del teatro, cariño. Venga, charirrinches. Así es. Pues estarán hasta el 4 de septiembre. Esa sonrisa que siempre es una terapia en estos momentos, en el Palacio Euskalduna habrá varias actividades y varios espectáculos. Uno de ellos es The Hall X. Ahí están viendo a los protagonistas que regresan de nuevo a nuestra ciudad con cambios en lo que nos van a ofrecer. Y en esta ocasión llegaban de esta forma, en barco. Los hemos podido ver desde la zona de Pío Baroja hasta la zona del Palacio Euskalduna con su música por la ría. Celebran, por cierto, el décimo aniversario. Sí, además aquí en Bilbao hemos duplicado el escenario. Es gigante porque la idea es que aquí, especialmente es que los productores son de aquí. Entonces es una plaza muy especial por nosotros porque evidentemente Bilbao es tierra de teatro, pero además porque es la casa de los productores y han dicho a lo grande, tiramos la casa por la ventana y han puesto el escenario gigante, han sumado más números de los que suele haber en gira. Ah, vale. O sea, hay números que es que yo no puedo ni mirarlos, te lo digo en serio. Y va a ser la bomba, vamos. Para empezar estamos celebrando los 10 años de The Hall, los 10 años de locura, de erotismo. Y The Hall no podía presentarse igual. O sea, The Hall necesitaba estar subiditos de tono. Entonces hemos cogido los mejores números de todas nuestras ediciones, lo hemos subido un poquito de tono y hemos traído a nuestros maestros de ceremonias que son diferentes a las otras ediciones y tienen que venir aquí a la gente a celebrar y más que este espectáculo, no sé qué tiene, pero siempre sale en el mejor momento. Claro, que hemos estado un poquito recluidos. Sí. Y The Hall también es el agujero, pero... Es el agujero que recuerda, da ese mensaje, esa gana de vivir, que hay que estar en el agujero para salir del agujero. Totalmente. La gente cuando está de capa caída tiene que venir al boquete para recordar que hay que vivir la vida, que la vida son dos días, señores, que nos vamos mañana. Pues antes de irnos hay que disfrutar del teatro de la vida, como decía Vinila, comedia sexual de una noche de verano en el Teatro Campos. Es otra de las opciones. Y ayer, con el alcalde, como están viendo, el estreno de la jaula de las locas. A partir de mañana, la información en ese programa especial desde el Teatro Arriaga, estaremos en el inicio de las fiestas y a partir de ahí comenzarán nueve días donde les informaremos las 24 horas de lo que ocurren. Hay más de 500 actividades para disfrutar de nuestro Bilbao. Conciertos como el que va a dar, por ejemplo, nuestro compañero Santiago Delgado y su Runaway Lovers, que estarán en nave nueve. Y hemos querido elegir su tema, Bilbao, para despedirnos. Volvemos después de las fiestas. Les dejamos con nuestros compañeros que disfruten de nuestra semana más grande. ¡Gracias! Bilbao 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 Desde que te vi vivo enamorao Jamás lo hubiera imaginado Pongamos que hablo de Bilbao Jamás lo hubiera imaginado Pongamos que hablo de Bilbao Bajamos para un transporte de calidad con la línea 3247 que conecta durante todo el año el aeropuerto de Loyu con la capital vizcaína Vizcaibus Avanzamos con Teo